Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando ¿Con quién estarás disfrutando el tiempo que vi?